Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy, muy buenos días. Qué rico escuchar a El Loquito del Rancho. Me encantó este tema que escuché ayer en Spotify. Lo mandé luego, luego a la producción para empezar el programa de hoy. Porque en verdad está buena la canción. El tema está muy bonito para que lo cante toda la familia. Ayer recibí, bueno, es que qué cantidad de memes están llegando, ¿verdad? Por ahí uno que dice, le mandé la carta a Santa Claus, pero pues no. Luego, luego me dejó en visto. Y sí, ¿verdad? Ya hiciste la carta. ¿Tú sí pides? ¿Qué pides? ¿Hacia dónde va tu deseo para esta Nochebuena, para esta Navidad, frente al Portal de Belén? ¿Qué piensas cuando te quedas ahí sentado? Yo creo que el Portal de Belén se presta mucho para la oración de adoración, de solamente estar ahí observando a Jesús, bueno, todavía a Jesús no, perdón, a José y a María, al ángel, a los pastores, a los animalitos, todo lo que hayas puesto en tu Portal, esperando la llegada del Niño Jesús. ¿Y qué sientes? ¿Qué es lo que puedes agradecer frente al Portal, ya, ya muy cerquita de la llegada del Niño Jesús? Es un buen ejercicio que creo que todos podemos hacer en esa oración contemplativa. Los saludo con el cariño de siempre y los invito a vivir lo que nos queda de este Adviento 2021 con mucha conciencia, con mucho amor y con el verdadero deseo de cambio, de renovación. Empezando por la salud, no me llegó la enfermedad nomás porque sí. Bueno, vamos a ver qué dice Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, que ya está lista para entrar con nosotros el día de hoy. A ver, Margarita, tu mensaje previo a la Nochebuena, a la Navidad. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, muy feliz. Sé que ya está aquí la Navidad casi en la puerta y qué emoción para todos. Sé que es una fecha especialmente para los niños, así los recuerdo yo. Creo que todos íbamos contando. Yo iba contando en el calendario, tachando día a día hasta que llegaba la Navidad y con todo lo que esto significa de fiestas, de convivencia, de familia, de alegría, de piñatas, de lo que sea. Cada quien como lo celebre. Y bueno, lo que sí, todos debemos celebrarlo con salud. Que esperamos que ese sea el caso. Que todo el año, Janet, hemos venido platicando de tantos temas diferentes, tratando de orientar, de compartir experiencias y conocimiento en las medicinas naturales que sabemos que tienen resultados maravillosos y que a todo mundo le pueden hacer mucho bien. Y bueno, voy a empezar contestando preguntas porque seguimos teniendo muchas preguntas. Ojalá que termine de contestarlas antes de empezar el 2022 para empezar con las nuevas. Esta es de Minerva López, que ella dice, Margarita, ¿qué me recomiendas para el dolor de cabeza? Hemos hablado últimamente, me están haciendo muchas preguntas relacionadas con el dolor de cabeza. Miren, se puede deber, ya lo hemos dicho, a muchas circunstancias en su organismo. Pero una que en el 100% de los casos les puedo decir que va a estar involucrado es el intestino, sobre todo el colon, el intestino grueso, esa parte del colon descendente donde normalmente se acumulan muchos desechos, suciedad e inflamación y eso genera todo tipo de malestares y muy comúnmente el dolor de cabeza. Lo primero que les digo, para en el momento ayudar a calmar el dolor de cabeza, que se unten el aceite malabar por donde tienen la frente, las orejitas, se dan un masaje en sus orejas con el aceite malabar, en las mejillas, a lo largo de las mandíbulas, el cuello, los hombros. En el momentito, dos, tres minutos van a ver cómo van a empezar a relajarse y a sentirse mucho mejor, pero no se queden ahí porque ahí solo estamos combatiendo un síntoma. Si han estado muy estreñidos y normalmente son estreñidos, pues hay que tomarse la fibra natural o la linaza con las ciruelas pasas, el jugo de naranja con papaya, todas estas fórmulas naturales que nos ayuden a evacuar diariamente muy bien. Tenemos que evacuar plenamente todos los días por lo menos dos veces. Eso es lo correcto. Hay quienes dicen, no, es que para mí lo normal es una vez al día o una vez cada tres días. Bueno, eso es lo común para usted, pero no es lo correcto, no es lo saludable, porque comemos dos o tres veces al día y esas son las mismas veces que deberíamos eliminar, porque pues literalmente un alimento entra y lo que ya se metabolizó, pues se debe eliminar. Entonces, checar esto del estreñimiento, checar su presión arterial, si está muy estresada, con mucha ansiedad, ahí de todas maneras el aceite malabar le va a relajar mucho, pero si es que trae mucho estrés y ansiedad, pues aquí les recomiendo, tres fórmulas increíbles, la pasiflora, el yolosóchil, el hipericum. Yo les diría que estas tres juntas para todo tipo de estrés, angustia, ansiedad, no se imagina cómo le van a relajar, pero no es que nomás les relajan, es que ayudan a que el sistema nervioso se tonifique, a que su corazón tenga un buen ritmo, a que funcione bien, a que no haya depresión, muchas personas en estos tiempos de Navidad se deprimen, les da mucha melancolía, porque ya no están algunos miembros de la familia, porque tuvieron que irse a otro lugar, bueno, y extrañan. Por cualquier razón, el hipericum sobre todo es el que nos va a ayudar a evitar caer en depresión, pero con la pasiflora y el yolosóchil ya estamos trabajando la angustia y la ansiedad, las tres juntos, y no sabe cómo funciona. Qué bueno es el hipericum. Sí. ¿Perdón? Buenísimo. El hipericum es un producto que uno no se imagina el alcance que tiene, Margarita, yo lo recomiendo mucho, y así combinado con pasiflora, es verdaderamente lo mejor y es natural. Eso es lo más importante, ahí va en este momento, que no crea adicción, que no produce efectos secundarios y que en el momento en que nos sentimos ya mejor o bien, lo podemos dejar sin ningún problema, sin ningún rebote, sin ninguna recaída, no nos va a generar ningún problema, ningún efecto secundario, y sí nos va a ayudar a salir de ese bache en el que todos tenemos tendencia a veces a caer por diferentes circunstancias, es parte de la vida. Entonces, no se quede en este momento de sufrimiento, hay maneras de salir adelante. Ahora, por supuesto, el dolor de cabeza muchas veces se origina por la falta de oxígeno. Si no llega bien el oxígeno al cerebro y con la sangre, perdón, si no llega bien la sangre al cerebro y con la sangre, oxígeno y nutrimentos, si estamos privados de oxígeno en el cerebro, eso genera dolor de cabeza y depresión también. Entonces, hay que respirar profundamente, hay que buscar hacer respiraciones profundas, y si podemos hacerlo en un lugar donde haya árboles, donde esté agradable, y si no, en donde sea, pero lo importante es concentrarnos en nuestra respiración. Acuérdense, respirar puede ser, fíjese, algo muy sencillo, contando 4, 1, 2, 3, 4, aspiramos, 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4, exhalamos. Con que nos concentremos en ese ritmo de respiración durante 1, 2 o 3 minutos, ya va a cambiar toda la actitud de mi cuerpo, toda esa adrenalina que se va generando con las demandas del día a día que todos tenemos que enfrentar. Simplemente ahí ya cambia la energía, nuestra actitud, y nos concentramos en nuestro ser interior, en nuestra esencia, y todo va a fluir. Y luego, ¿qué más podemos hacer? Como normalmente el dolor de cabeza está también relacionado con problemas digestivos, las hierbas suecas con el gastroplus. Una cucharada de hierbas suecas en una taza de agua calientita, con dos tabletas de gastroplus, una, dos o tres veces al día, y verá qué delicia le mejora la digestión, y también las hierbas suecas casi en automático te quitan el dolor de cabeza. También puede mojar un algodón con hierbas suecas si es muy intenso su dolor de cabeza, y aplicarlo en dos zonas estratégicas. Puede ser en la coronilla, aquí arriba, nuestra cabeza, y lo deja ahí un momento, se puede poner encima un plastiquito, y con una pañoleta se amarra, como cuando la gente tiene papel así, bueno, pues ahí para que se quede ese algodón en la coronilla durante unos 20 minutos, verá qué alivio le va a dar, y otra opción es aplicar ese algodón con hierbas suecas en la base del cráneo, justo donde empieza el crecimiento del cabello, de ahí hacia abajo, ahí lo deja también igual 20 minutos, pone un plástico encima, lo amarra aquí en su cuello, y verá también cómo le da alivio, hasta le ayuda si hay mareos, hasta para la depresión las hierbas suecas. Yo les invito a que chequen el escrito, el que María Treven nos presenta, que tiene más de 36 efectos muy positivos para tratar los problemas diferentes de salud con las hierbas suecas. Vámonos a un corte comercial y regresamos con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, estoy muy contenta de poderme reunir con ella en vivo, en directo, en este programa, el día de hoy, quédense con nosotros, más de Margarita y cómo acceder a sus productos después de un corte comercial, no se vayan. Margarita Naturalmente, dale, 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 no pierdas el tiro, dale, 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 no pierdas el tiro, dale, dale, dale a la salud lo que necesita con las posadas de Margarita, 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 estamos en plenas posadas que nos ofreces muy buenos descuentos, cuéntale al público, por favor. Así es, Janet, todavía hasta el 24 a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde ya se cierran nuestros centros naturistas, tiene la oportunidad de obtener toda la línea de Margarita Naturalmente con el 15% de descuento. Así que aproveche para que regale y se regale en esta Navidad las cosas, los productos, las fórmulas que de verdad le van a ayudar a estar mejor y a sentirse bien. Aproveche hasta el 24 a las 3 de la tarde. Y bueno, quiero recordar a todos ustedes que entren a la página, que pidan los productos, se los llevamos hasta la puerta de su hogar, Margarita es tan asequible y por supuesto no me canso de recomendarles el mejor regalo navideño, los libros de Margarita Naturalmente, dos fundamentalmente que no pueden faltar, el de nutrición vegetariana y el de la salud como camino. Pídanlos, ahora que pidan sus productos, pidan los libros. Hoy estoy viendo que tienes la nueva portada de tu libro Belleza al Natural, qué bonito quedó Margarita. Así es Janet, muy bonito, cambiaron de carita y de presentación, el contenido en realidad es el mismo. Me gusta mucho, bueno es que todos tus libros se complementan, todos son estupendos, así que pidan los libros de Margarita, ya saben ustedes, una de las muy buenas noticias que damos siempre es que en las tiendas super naturista que están por toda la República Mexicana, están los productos Margarita Naturalmente. Yo siempre lo digo, perdón, siempre he dicho que en todas las tiendas naturistas estás en las chiquitas, en las medianas, en las grandotas, pero me da mucho gusto que en super naturista de manera especial ha sido recibida con mucho cariño por el público, pero por la propia empresa super naturista, porque incluso tienes un lugar en donde has reunido todos tus productos. Así es Janet, en muchas de estas tiendas tenemos un render especial en las cabeceras con toda nuestra línea completa, lo cual les facilita acceder a las fórmulas que están buscando, además cada una de ellas tiene un código QR con el que pueden ustedes en su celular acceder a la información pues para saber cómo y para qué utilizar esas diferentes fórmulas, así que búsquenos en super naturista. Y recuerden la página margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com allí vayan a donde dice productos, vean la línea completa, siempre hay novedades y les quiero invitar a que ya conociendo cuál es la cualidad que ese producto, usándolo como dice allí, va a dar a nuestro organismo, qué beneficios en salud, pidan lo que necesiten desde la propia página o bien desde los teléfonos que les voy a decir, porque los productos Margarita Naturalmente son pura salud siempre y hay promociones todo el tiempo como la que nos acaba de decir Margarita que termina ya el 24 a las 3 de la tarde en todas sus tiendas, en sus centros naturistas y por teléfono también, así que llamen ahora mismo al 800-831-1425, 800-831-1425 para la Ciudad de México, 5555-14-1785, 5555-14-1785 y también el 5555-25-8741, 5555-55-25-8741 y el WhatsApp, que es una forma muy práctica para que tú escribas tu comentario, despejes a cualquier duda que tengas respecto a los productos de Margarita o también para que solicites productos, 777-142-9984, 777-142-9984 y toma agua, suficiente agua todo el día, hidrátate bien y si es agua alcalina mejor, yo te recomiendo Jim Water en presentación de 600 mililitros o de un litro, la que te sea más fácil llevar a todos lados, que toda tu familia tome Jim Water con el pH 8.5, el equilibrio perfecto, no cambia el sabor para nada, pero sí cambia nuestra salud con una alcalinidad suficiente para mantenernos bien, no estar ácidos porque ácidos es enfermos, ¿verdad Margarita? En un pH ácido es donde se desarrollan las enfermedades en general, en un medio alcalino es donde se fragua la salud, todo el mundo vegetal nos da un pH alcalino, el agua alcalina pues es sumarle a este trabajo de lograr una alcalinidad correcta en nuestro cuerpo, el equilibrio perfecto es 80% alcalino, 20% de acidez. Eso, entonces Jim Water, que no te falte, y recuerda ir a los centros naturistas de Margarita, el nuevo centro naturista está hermoso en Miguel Ángel de Quevedo, 350, colonia Santa Catarina, a tres cuadras del Metro Miguel Ángel de Quevedo, rumbo a Taxqueña, del lado izquierdo, el teléfono 5517-4185-93, te lo repito, 5517-4185-93, Margarita también está en el norte de la ciudad, en Avenida Politécnico Nacional, 1821, en Frentito de Sears de Plaza Lindavista, Parada del Metrobús Politécnico Nacional, Estación del Metro Lindavista, teléfono 5591-30-6247, Centro Naturista Margarita Naturalmente en la Colonia Roma, Álvaro Obregón, 213, casi esquina con insurgentes, Parada del Metrobús Álvaro Obregón, teléfono 5552-08-3378, en el sur de la ciudad, también Margarita está en Cerro de Juvencia, 114, Colonia Campestre, Churbusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, teléfono 5555-116-499, ahí vamos a nuestras consultas de herbolaria y nutrición, constelaciones familiares, acupuntura, por supuesto, hay la limpieza de oídos, Margarita, ojalá que pudiéramos ir a hacernos la limpieza de oídos, antes de que termine el año, fíjate que la que hacen ustedes es muy efectiva. Es muy efectiva la limpieza de oídos, la limpieza de colon, todas las limpiezas son indispensables, sí, Janet, y cuando hacemos esas limpiezas, ayudamos a que el cuerpo avance muchísimo más en el camino de la salud, si no, nos tardamos en que el cuerpo solito, después de que lo hemos intoxicado tanto y que no lo hemos atendido correctamente, pues él solito pueda hacer todos los procesos de purificación, de desintoxicación, es más difícil, así que hay que apoyar a nuestro cuerpo con esas terapias. Me encanta, vayan, pidan informes, también hay masajes, hay faciales, corporales, pero de veras de gran, gran calidad, y regálense su hidroterapia de colon, el mejor regalo que nos podemos hacer antes de que termine el año. Oye, Margarita, ¿y en Guadalajara en dónde estás? En Guadalajara estamos en el Mercado Corona, piso de en medio, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 33 36 14 29 12, y Janet, yo quiero enfatizar que cuando tengan un problema serio de salud, busquen ayuda, tenemos personal muy experto, profesional, capacitado, que vive el naturismo, que sabe de la medicina natural realmente, y que les va a poder orientar, ya sea vía remota, vía telefónica, o en presencial, en nuestros centros naturistas, pero no se quede con sus problemas de salud. Los consejos que aquí damos son eso, consejos, pero para alguien que tiene ya muchos problemas, que se van juntando uno, y luego otro, y luego otro, pues es muy difícil que ustedes solos puedan decidir qué hacer, así que busquen ayuda, y verán que vale mucho la pena, invierten su salud, es la mejor inversión que puede hacer, y en la medicina natural, mira, aprovecho para contestar esta pregunta, de Magdalena Nava Rivero, ella me dice, ¿qué tan cierto es que la medicina natural le hace daño al hígado? Bueno, si hay algo que no daña al hígado, ni nada en el cuerpo, es la medicina natural, la medicina natural, el primer principio que tiene, es curar sin dañar, no hay nada en las terapias naturales, que le va a causar ni un mínimo de daño, no digo al hígado, a ninguna parte de su cuerpo, está enfocada la medicina natural, en despertar y ayudar a que en el cuerpo, se despierte todo su potencial curativo, porque en realidad, el que se cura, a sí mismo es el cuerpo, lo que hace la herbolaria, los complementos, las vitaminas, la hidroterapia, el baño, el lavado de colon, lo que hace es ayudar al cuerpo, en su proceso curativo, pero el que se cura a sí mismo es el cuerpo, él sabe cómo curarse, de hecho, si no lo estuviéramos molestando, Janet, que es lo que la mayoría de los seres humanos, viven haciendo, lastimando su cuerpo, mañana, tarde y noche, abusando de él, dándole muchas sustancias que le dañan, eso sí, mucha comida chatarra y sustancias químicas, que eso sí daña todo el organismo, si lo dejáramos en paz, y viviéramos en armonía, con las leyes naturales, que esas son muy claras de entender, cuando nos ponemos a pensar y a observar, cómo viven los animalitos en estado libre, no los domésticos, porque también a esos los echamos a perder, pero cuando nos acercamos, acercamos, pues sí, Janet, cuando nos acercamos a nuestra naturaleza, sí, 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 los animales ahora todos sufren, lo mismo que los humanos, que epilepsia, que obesidad, que estreñimiento, porque, pues los echamos a perder junto con nosotros, entonces, acercarnos a la naturaleza, en el capítulo quinto de mi libro, La Salud como Camino, ahí les hablo de los baños de sol y agua fría, de los baños de mar, de muchas terapias dentro de la hidroterapia misma, que pueden ustedes ir haciendo en casa, y van a ver resultados maravillosos, con cosas tan sencillas, con pisar sobre pasto, cuando tenemos oportunidad, con hacernos baño de sol y agua fría, con los niños, dejarlos que estén en contacto con la naturaleza, es a la naturaleza que debemos de retornar, y entonces, ahí es donde está, no solo la salud física, sino el bienestar, nos vamos a olvidar de depresiones, de angustia, de ansiedad, porque todo eso viene por un organismo intoxicado, por un organismo lejos de lo natural. Margarita, están preguntando acerca de la vitamina K2 más D3, que tú tienes en tus tiendas, está preguntando Lucía Sánchez, es buenísimo tomarla, ¿verdad? Es muy importante, para tener un sistema inmune fuerte, y para tener huesos saludables, la vitamina K2 es la que se encarga de llevar el calcio, y los minerales, porque no es nomás el calcio, a los huesos y a donde se requieren, porque si se toma calcio, normalmente se va y se acumula en los riñones, en las arterias obstruyéndola, y la K2 es la que se encarga de llevar estos minerales, que obtenemos en la alimentación, o si estamos tomando un complemento a los huesos, y la D3 sí la tenemos en los centros naturistas, es importada, no se produce aquí, porque son dosis fuertes de K2, D3, ahí les deseo una Navidad llena de amor, de paz en su estómago, de felicidad en su alma, cuídense mucho, mucha salud para todos, el 25 están cerrados nuestros centros naturistas, el 24 hasta las 3 de la tarde, cuídense mucho, bendiciones, feliz Navidad. Y el 26 por Telefórmula, recuerden nuevo horario, 10 de la mañana, el programa La Mujer Actual, Telefórmula 970, 103.3 y 1470. Conéctate y opina, Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública, Twitter, arroba, La Mujer Actual, Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Qué bonita está esta canción, de esas cosas que uno se encuentra ahí en Spotify, y este fue un hallazgo que me encontré ayer, le dije, Alexa, pon música navideña actual, y me trajo estas canciones que dije, las tengo que poner en el programa, qué ternura la voz de ese pequeño diciendo el mensaje, que ahí queda, los que entienden, entienden, y los que no, pues nada más la cantan, y la bailan, y la disfrutan. Bueno, pues yo estoy muy contenta de irme hasta Quintana Roo, en donde está mi querida amiga Trixia Valle, en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, cuando ya es 22 de diciembre, cuando decimos que haya paz en nuestros corazones, el Señor dijo, paz a los hombres de buena voluntad, y vino aquí para invitarnos a amarnos, la lección todavía no está aprendida por todos los que sí la han captado, viven en paz, viven con paz en su corazón. Mi amiga Trixia Valle, aparte de ser escritora, conferenciante, estudió la maestría en educación para la paz, por eso le pedí a mi equipo de producción que te buscara Trixia, para hoy solamente dedicar los siguientes minutos a hablar de la paz, esa que se siente en el corazón cuando la trabajamos. ¿Cómo estás Trixia? Buenos días. Muy bien Janet, muy contenta de estar como siempre, y bueno, cerrando el año con broche de oro, en compañía de tuya y de todo tu equipo tan maravilloso. Qué linda. Hola Trixia, llévanos a ese lugar, a donde todos tenemos acceso, es una decisión personal, tú no puedes trabajar mi paz, yo no puedo trabajar la tuya, pero haznos esa invitación y dinos cómo podemos tener acceso. Bueno, yo creo que, de hecho, los cinco pilares de la paz personal, que son basados en la autoestima, tiene que ver con la paz en las relaciones, o sea, son cinco, o sea, la receta de cocina es arregla cinco cosas, arregla tus rollos con tu familia de origen, o sea, papás, papá, mamá y hermano, papá, papá, mamá y hermanos. El segundo pilar, o sea, ahí es pues obviamente el trabajo más difícil, porque yo creo que siempre estamos solucionando con papá y mamá, incluso cuando ya fallecieron, como es mi caso, que todavía sigo como arreglando rollos con mi papá. Sin embargo, es una ocasión maravillosa para pedir al Espíritu Santo, que nos guíe y que podamos sanar eso, ¿no? Con los hermanos también a veces por una tontería de un regalo en un intercambio, o por una cosa de que le dijiste al niño, al sobrino y la cuñada se enojó, o sea, son tonterías que se pueden arreglar muy fácilmente con la buena intención. El segundo pilar de la paz, que es fundamental, es la paz con la familia que tú has creado, es decir, pareja e hijos, o sea, es decir, si no tienes hijos, pues quizás con la pareja, ¿no? Con la que estás, y ahí es donde es importante, porque pues es lo que vives diariamente, o sea, son con quienes convives diariamente, entonces es pues muchas veces conflictos quizás ya no del pasado, sino del día a día, que la pasta de dientes, que si me caíste gordo por esto, que sí, porque yo quiero ir a la cena con fulanita y tú no, entonces realmente muchas veces la Navidad se convierte en lugar de un remanso de paz, se convierte en un origen de conflictos de, pero es que necesito más dinero para más regalos, es que yo quiero tal cosa, entonces ahí ese tercer pilar hay que arreglarlo, y yo lo que les propongo es arreglarlo con algo que es innecesario, que son los regalos, los regalos caros me refiero, los regalos espirituales, los regalos del alma, los regalos que puede ser una tarjeta, una palabra, un mensaje, e incluso una cartulina que en donde cada miembro de la familia ponga su huella con pintura a Vinci, y que pongas ahí tu manita, y encima de la manita cuando se dice que le pongas te quiero mucho, que te lo hagamos a ti Janet, y entonces que Alex ponga Janet te quiero, yo te ponga gracias por tu sabiduría, y Jimena ponga no sé qué, o sea, y ya te hicimos un regalo increíble Janet, sin gastar más que una cartulina, que pues cuánto puede costar, 10, 12 pesos, entonces creo que los regalos espirituales son más importantes, y eso aminora mucho los pleitos en esta temporada, de que por qué, cuánto dinero, y a quién le voy a regalar, y no, el cuarto pilar es justamente el tema del trabajo, o sea, creo que es una época donde estamos casi todos tomando un poco de vacaciones, aunque sea un par de días, ¿no? de descanso, para replantearnos si realmente estamos en lo que nos gusta, cuánta gente, de hecho el 60% de la gente en México está peleada con su trabajo, o sea, su trabajo es su enemigo, tengo que ir al hotel a trabajar, tengo que ir a su oficina, me choca, me recontrachoca, me explotan, y entonces la empresa o la oficina se vuelve el tirano, el malo, el perverso, el malévolo, el antagónico de la vida, cuando en realidad debería de ser tu benefactor, porque es el que te paga para que subsistas, pero el problema, exacto, eso es, hay que bendecirlo, totalmente, porque además de todo, pues estás maldiciendo también tu dinero, junto con me choca ir, estás maldiciendo también tu dinero, pero lo que te puede ayudar, lo que te ayuda a comer, a subsistir, bien, mal, regular, todos quisiéramos más, todos quisiéramos ser millonarios, te aseguro que si le preguntas al más millonario, diría yo quiero ser más millonario para tener 10 aviones en vez de uno, y así todos somos, somos inconformes, somos seres inconformes, pero eso no quiere decir que maldigas lo que tienes, y el quinto pilar, Janet, es justamente el relacionado con el dinero, o sea, hoy hay una forma de gula, que es el comprar sin pensar, o sea, la gula también se considera pecado de gula, el que vayas y que endeudes en la tarjeta por tener ahorita, en este minuto, el no sé qué, el teléfono, el no sé cuál, el no sé qué, cuando no está en tus posibilidades, entonces si tú estás peleada o en guerra con estos cinco pilares, pues no estás en paz, Janet, porque estás mal con tu familia de origen, mal con tu familia que creaste, mal con tu trabajo, mal con tu dinero, y por último, el tema de las amistades, o sea, que también ahí es nuestra parte social, que es donde nos realizamos, donde somos, y si te la pasas de chisme en chisme, o eres una persona que solamente estás escuchando en un grupito, para ir con el otro y traerles el chisme, estás siendo tú un factor de guerra, incluso interna, no solamente no estás trayendo bendición, sino estás trayendo maldición, a los grupitos en los que te llevas, entonces estos son los cinco pilares que te dan o te quitan la paz, y esta Navidad, creo que el mejor regalo que te puedes hacer es evaluarlos, evaluar cómo está la relación con papá, mamá, hermanos, cómo has creado tu familia, la creaste bien, o de plano, todos se pelean con todos, todos se llevan de la cachetada, este, cómo te llevas con tu trabajo, qué tanto estás haciéndole bien o mal a tu dinero, y tus finanzas personales, y qué tanto eres un buen amigo, una buena amiga, o eres un chismoso, que nada más se la pasa, viendo, pues cómo hacerse el interesante, porque al final el chismoso, lo único que quiere es ser el interesante, el que tiene la primicia, el que sabe más que todos, el que no sé qué, y en realidad, pues por hacerse el interesante, está maldiciendo, y está trayendo malestar a otros lugares, y otras personas, entonces, si tú no eres un factor de paz, por lo menos que seas un factor de guerra, que no seas un factor de guerra, que no sea, eso es, eso, mira Trixia, con lo que estás diciendo esta mañana, yo creo que para algunas personas, es más barato, fíjate, ir a comprar un regalo, aunque no tenga para comprarlo, pero con el poder de su firma, aunque después se meta en líos, fíjate, le es más fácil eso, que tratar de resolver el conflicto, eso le cuesta muy caro emocionalmente, porque no estamos acostumbrados a ese perdón, a ese, ¿sabes qué? aquí se trata más bien de que resolvamos las cosas, vamos los dos a seguir con la mejor actitud, pero limemos las perezas, porque si no, ni tendrás salud tú, ni tendré salud yo, pero eso cuesta más caro Trixia, darse cuesta más caro que dar cualquier cosa, o hasta un roperazo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo Janet, y de verdad que es difícil a veces la introspección, de hecho mi nuevo cuento, que ya te presentaré el año que entra, que va a salir en inglés y en español, se va a presentar en San Antonio, Texas, y se llama el recorrido del dragón, y es justamente un recorrido, como nos metemos en líos, por no ir a las emociones, por no ir a ver a ese dragón de las emociones, ya otro día hablamos de eso con calma, pero al final estos son los cinco pilares, que te quitan o te dan paz, ojalá que todos podamos realmente ir hacia ese lugar, te lo mereces, te mereces vivir en paz, te mereces vivir feliz, te mereces vivir pleno, y lo que pasa es que el dragón te va diciendo que no, que no te lo mereces, que te metas en más líos, estoy endeudada, me endeudo más, estoy enrollada con mi hermana, voy, no eh, tú no tienes razón eh, porque no era roperazo eh, o sea, no, estás mal tú eh, y entonces pues claro, el pleito se vuelve interminable, ya de pleito se vuelve conflicto, y la diferencia de nada es para terminar, entre pleito y conflicto, pleito es una cosa que pasa en un segundito, y conflicto es cuando ya se vuelve eterno, o sea, todo el tiempo vamos a estar alegando si era roperazo o no, o todo el tiempo vamos a estar alegando si tu hijo le pegó primero al mío, o todo el tiempo vamos a estar alegando si yo hice el chisme o tú, entonces bueno, pues yo estoy a sus órdenes en www.trixiavalle.com, en mi canal de YouTube, que ahí están los cuentos de Romina y Nico, donde viene el cuento de la paz, y que esta Navidad les deseo con todo cariño, que les cuenten muchos cuentos a sus niños, y sobre todo que les enseñen a vivir en paz. Te deseo lo mejor, Trixia, gracias por estar con nosotros en el programa La Mujer Actual, un abrazo muy, muy, muy cariñoso, hasta la próxima amiga, muchas gracias. Gracias, Janet, En domingo, Janet Arceo y La Mujer Actual estrena horario, acompáñanos a las 10 de la mañana, hora del centro, por Telefórmula, 103.3 FM, 970 y 1470 AM, recuerda, La Mujer Actual en domingo, a las 10 de la mañana, corre la voz, te esperamos. Estoy saludando con mucho cariño a mi amigo Jazz de Bael, a quien ya veo ahí junto a su árbol navideño, hola Jazz, ¿me estás viendo? Buenos días, aquí te estoy moviendo la mano, ¿me ves? Buenos días, Janet, ¿cómo estás? Con muchas ganas de saludarte, Jazz de Bael, ¿cómo llegas al final de este 2021? Cuéntame. Bueno, pues antes que nada, muy contento, porque gracias a Dios, y yo creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia, es que tenemos salud, y con salud estoy, con salud está la gente que yo quiero, y yo creo que agradecido, porque he terminado el año haciendo un concierto, en el sur de Tamaulipas, y ya deseando de que comience este 2022, que al parecer, bueno, pues el calendario se está llenando, y si todo esto, bueno, pues no lo permite, vamos a estar ya por fin en concierto, ¿no? Ay, que así sea Jazz de Bael, recibí apenas hace un par de días la noticia de tu nuevo tema, que abrimos el bloque con otra navidad, ¿quién escribió esta canción? Que sí está como para cortarse las venas, ¿eh? Bueno, otra navidad es de la autoría de la gran Erika Vidrio, que es la cantautora más interpretada en el regional mexicano, y ha sido la, mi inspiración y mis ganas de volver a grabar, y a trabajar durante esta pandemia, que teníamos que estar en casa, ella fue la autora de Cóctel de Olvido, de Declaro Muerta, Mi Vergüenza, por ejemplo, tú, todavía duele, de todos estos temas que sacamos en las plataformas digitales uno por mes durante todo este año, y cuando me mandó este villancico me llegó al alma y cuando la gente lo ha podido oír sin duda ha impactado mucho porque no es el villancico tradicional al que estamos acostumbrados, pero tiene una letra muy especial porque al fin y al cabo dice que es bueno que llega la Navidad, que las luces se encienden, pero que también hay frío en el corazón, que hay cosas que duelen, porque siempre hay un ser que falta en la mesa y bueno pues es inevitable la tristeza y por eso se llama Otra Navidad. Pues sí, está llegador, la canción está muy para acompañarte y después de esta pones algo que te saque porque te vas a ir profundo, pero la música también sirve para eso, yo creo que la música puede ser para canalizar emociones, puedes, si una canción como esta te hace llorar y que no has podido llorar y que has tenido atorado todo eso que te provoca una serie de incomodidades, incluso te ha llevado a sentirse muy triste, muy triste, muy triste, pues a lo mejor hace falta que alguien llegue como Jazz de Bael, que además es un gran intérprete, no solamente canta bonito, sino que es un gran intérprete, llega, destapa, lloras, fluyes con la canción, porque a lo mejor fue porque perdiste al amor, porque en diciembre justamente decidieron ya separarse o como tú decías, porque alguien se adelantó en el camino, alguien muy querido y que ya no estará ahí en la mesa y lo que pasa es que la vida continúa, pero tú estás con esos sentimientos que nada más los compositores saben poner para que tú lo interpretes y ándale, vamos a darle, creo que está muy bueno el tema y te quedó padrísimo, ¿lo grabaste acá en México? ¿Lo grabaste acá en México? Sí, lo grabé aquí en la Ciudad de México de la mano de Irvin Buret, que es mi director musical, y César Salla, mi productor musical, ahora sí que han sido los que se han encargado de ponerle esta magia a estos temas de Erika Vidrio, y bueno, quería hacer algo diferente, es mi primer villancico inédito, y como tú dices, yo este año he perdido especialmente a mi tía Loli, que es una mamá de mi mamá, a mi abuela, que aunque ya hace varios años la llevo en mi corazón, yo creo que todos tenemos un ser querido que ya no se encuentra con nosotros, y aunque lo recordamos tal vez todo el año, es verdad que como dice el villancico, en Navidad esa mesa siempre tiene, va viendo un lugar vacío que es irreplazable por nadie, aunque lleguen gente nueva, amigos nuevos, amores nuevos, y es este, pues mi homenaje, mi humilde homenaje para todas esas personas que se convirtieron en ángeles, y nos cuidan desde un poquito más arriba. Esta canción que ya grabaste y te quedó tan bonita, ¿va a ser parte de alguno de los discos de Jazz de Bael? Bueno, pues la verdad que el concepto que veníamos trayendo, los pedazos de vidrio, como yo le llamo a las canciones de Erika Vidrio, todo eran de desamor, y no sé exactamente si a lo mejor como un bonus track podamos incluirla, porque yo creo que es un tema muy bonito, y que volvemos a lo mismo, aunque dice otra Navidad, otra noche buena que no es tan buena porque tú no estás, es un tema que yo creo que no solamente en Navidad lo van a poder disfrutar, porque tiene una letra muy sentimental, o sea, podía, podía, puede ser, me estás dando una idea de que puede incluir ahí, tal vez como un bonus track en estos temas de Erika Vidrio, ¿no? Es una buena idea. Vas a estar lejos de tu familia Jazz de Bael, no vas a España. Bueno, este año me voy a quedar con la familia que hice aquí en México, que también, bueno, pues, mi corazón está dividido, como tú sabes, entre España y México, y aunque es difícil porque la distancia es grande, las redes sociales nos hacen estar un poquito más cerca, y el año pasado estuve en España, este año me quedo con mi familia mexicana a disfrutar, y sobre todo, Yaneth, deseando de que comience el año nuevo, porque vamos a estar en Tijuana, seguidamente en la Feria de Texcoco, en la Feria de Trabajo de Calientes, y la verdad que estoy muy emocionado, porque ya aún no termina el año, ya se han cerrado, se están cerrando esas fechas, y me llena de emoción. Yo creo que el 2022 va a ser un año muy bueno para todos. Que así sea. Tu familia viene en España, sé que las cosas en Europa se han complicado ahora con la nueva variante de COVID. Bueno, es que el problema es que no debemos de bajar la guardia, y debemos de seguir cuidándonos, y esto no es un juego. Yo creo que toda la gente que hemos perdido a seres queridos por el COVID, sabemos perfectamente que no es un juego, que es una cosa que no va a pasar de la noche a la mañana, que debemos de seguir cuidando. Entiendo que queremos seguir viviendo, y los conciertos y todo, pero con todo con las precauciones, pero gracias a Dios los más cercanos míos tienen salud, se siguen cuidando, mis padres se cuidan, ahora sí que a la perfección, y aquí seguimos. Dándole gracias a Dios que estamos vivos, es lo más importante. ¿Qué vas a cenar en la Nochebuena, mi querido Jazz de Bael? Cuéntame el menú madrileño o a la qué, a la mexicana o qué. Pues fíjate, fíjate que justo esta mañana lo estábamos conversando, a mediodía el 24, no sé por qué, pero yo quiero comer de mi tierra, entonces a mediodía vamos a hacer un poquito, vamos a poner una entrada de, porque yo empiezo la fiesta desde el 24 en la mañana, entonces a mediodía jamoncito serrano, queso, salchichón y una paella. Ajá. Así que. Echa en casa. Echa en casa. A mediodía en paella. Y yo creo que el 24 para cenar, nada como un caldito y un pavo. La Navidad es de pavo, así que un pavo relleno delicioso y ya el 25, bueno, pues lo que queden, lo que queden ganas, sobre todo lo que queden ganas de comer. Oye, y para el 31, ese sí es fiesta más, con todos los cuidados, claro, pero será una reunión más grande o cómo lo tienes planeado, cómo cerrarás el año, ya se va él. Pues fíjate, Yané, que también he aprendido algo, yo antes planeaba mucho y si no salía las cosas como yo quería, que a lo mejor no siempre era la manera perfecta, también me enojaba y veía por qué, por qué no había salido. Ahora no, ahora tengo un calendario, sobre todo de ventas a estos conciertos que se están cerrando y referente a cualquier festividad o lo que sea, como que lo voy planeando, pero ahora sí que fluya, como que no forzo nada. Sí, encanta que nos vayamos a Acapulco, que ya sabe que es uno de los lugares de México que más me fascina, lo que sí sé que el año, el año nuevo, lo comienzo en Tulum, porque creo que es un paraíso y lo voy a estar pasando por allá. ¡Qué bueno! Te deseo lo mejor, Jazzebael, gracias por estar con nosotros en vivo y en directo desde tu casa, que nos permitas acompañarte en este 22 de diciembre. Recibe el cariño de este programa, La Mujer Actual, ¿sabes qué es tu casa? Me encanta, el nuevo tema es un éxito, que te busquen en tus redes sociales y otra Navidad, ya la tienes arriba, ¿verdad? ¿está en todas las plataformas? Sí, bueno, desde el 17 de diciembre salió en todas las plataformas digitales, otra Navidad, es un tema que está gustando muchísimo, así que que lo disfruten, que piensen en esos seres queridos que no están de presencia, pero sí, tenemos su alma con nosotros, así que muchísimas gracias, Osmando, este beso muy cariñoso, felices fiestas, feliz año nuevo y que por primero Dios que el año que viene ya estemos ahí en foro, en cabina, pudiéndonos abrazar y pasar un buen rato de hoy en día, gracias siempre Janet y a toda la producción. Te queremos, a ver carga esa belleza que anda por ahí paseando cerca de ti, que veo que anda moviendo el rabito, ve nada más tu mascota. Y tiene el nombre más mexicano que se podría tener, se llama Xochitl María. Xochitl María está, pero de lujo, con suetercito y todo, qué hermosura, qué raza es. Es una chihuahua. Está hermosísima. Gracias por dejarnos estar ahí cerquita. Feliz Navidad para toda la familia Jazz de Bael. Felices fiestas. Felices fiestas. Que viva nuestra familia en Madrid y nuestra familia acá en México. Hasta siempre Jazz de Bael. Gracias. Gracias. Sigue guapo. Me voy a un corte. Regresamos porque, ¿saben? Sí, voy a platicar con Santa Claus. ¿Se unen a la charla? Volvemos. Deseo a todos los maravillosos radioescuchas de la mujer actual y al equipo extraordinario que son una feliz Navidad llena de reconocimiento por todos los logros que han tenido en este año, por todo lo que sí han logrado y por los aprendizajes obtenidos. Que se olvide lo que duele y ya nos sirve y que quede en el corazón de cada uno lo que nos sirve nos transforma y nos ayuda a evolucionar. Feliz Navidad y un extraordinario 2022 de parte de Luisa Altamirano, su coach. Gracias, Luisa. Feliz Navidad para ti y para tu familia. Y ahora lo prometido. hoy en La Mujer Actual una entrevista especial cuando ya está muy ajetreado con mucho trabajo acompañado de la señora Claus de los renos acompañado de sus duendes hoy en el programa Santa Claus. ¡Bravo, bravo! ¡Santa! Buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¡Qué linda, Janet! Me encanta cómo me presentas. ¡Feliz Navidad antes que todo! Igualmente, Santa. ¡Qué contenta estoy de poder platicar contigo a través de la radio! Que nos platiques y que nos contestes algunas preguntas que nos hemos hecho desde que somos niños. Yo hace muchos años fui niña y siempre he tenido ganas de platicarte y preguntarte cosas como ¿dónde vives? Acércate porque ya no te oigo. Estas comunicaciones cada vez fallan más. No me digas, Santa. A ver, ¿me escuchas mejor ahora? Te escucho perfecto. Lo que pasa es que siempre has tenido problema con el teléfono. ¿Recuerdas cuando te regalé el primero? Lo recuerdo perfecto, Santa. Muchas gracias, por cierto, por ese regalo y por todos los demás. Bueno, a ver, cuéntame. Todavía te puedo ver paradita con tu vestido afuera de Televisa Chapultepec. Lo recuerdo muy bien, Janet. Ay, tienes una memoria prodigiosa, Santa Claus, qué lindo. Bueno, cuéntanos, ¿en dónde vives? Mira, yo siempre he vivido en el Polo Norte, pero ahora por cuestiones de logística tuve que rentar una nave industrial en Cuauhtitlán, Iscali, pero estoy muy bien ahí, vivo cerca de la nave industrial. Porque solamente ahí caben los regalos o qué, Santa? Lo que pasa es que ha cambiado la cosa de los regalos. Antes en el Polo Norte teníamos lugares enormes y ahora tenemos que hacer cosas más estratégicas porque piden otros regalos los niños. Entonces, tengo una alianza ahí con los de Amensón y salen más rápido las cosas. Santa, Santa, No, no, esto es Amensón, es un cuate que tiene una pick-up que me ayuda a llevar las cosas. Este es Santa. Está bien, está bien, gracias por la respuesta. Oye, oye, Santa, los niños siempre quieren saber cómo hacen los regalos. A ver, yo me imagino a todos los duendes. He visitado, por ejemplo, en el teatro algo que se llama la fábrica de Santa y ahí se ve cómo están los duendes haciendo todas las maquinarias de cada juguete, cada cosa, porque antes eran pelotas, ahora son cosas como más robotizadas, más complicadas. ¿Cómo hacen los regalos? Bueno, también hay que tener muchas pelotas para estar siempre listos y hacer las cosas, pero tenemos máquinas muy grandes donde hacemos regalos muy modernos y siempre llevan magia. Esto ahora es digital, Janet, porque han cambiado los medios, la tecnología. Ahora los niños ya no piden triciclos, ¿recuerdas cuando te llevé tu triciclo a Pachel? Pero claro, bueno, mi triciclo que era resistente, no era de plástico como los que hay ahora, no, mi triciclo era metálico, pesada, buenísimo. Es correcto, teníamos máquinas muy grandes con un engranaje especial y poníamos remaches, tornillos, soldábamos, ahora por eso te digo que ha cambiado todo, claro que tenemos maquinaria importante, pero piden más tablets, celulares, bla, 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 los niños ya no saben qué pedir, puras cosas electrónicas. Sí, yo creo que a veces los niños además tienen tanto, porque antes esperábamos a que tú llegaras cada año con el regalo, pero ahora a lo largo del año los papás están regala y regala y regala, es más, yo traigo hoy puesto un suéter que dice Mamá Claus, porque las mamás nos encargamos de trabajar para darles a los niños antes de que pidan chorros de regalos todo el tiempo. Así es, no paran de consentirles y entonces ya no nos dejan nada al final, así me pasó con una niña que se llama Jimena, su mamá le compra todo y todo y la lleva y aquí y allá y al final a mí que me dejan Janet. Tienes razón, hay que esperar que Santa haga lo suyo, porque según yo entiendo Santa ve nuestro comportamiento y con base en eso o nos trae o no nos trae el regalo, ¿no es cierto? Es correcto, yo siempre estoy observando y recuerda que tengo a mi equipo de ayuda que siempre están transportándose mágicamente y viendo quién se porta bien y quién se porta mal y por cierto tú no te has portado tan bien que digamos, ¿eh? Santa, esta es una entrevista para radio, no estamos platicando tú y yo solos, ese es un asunto de estar al aire y mucha gente nos está oyendo y no tienes por qué andar ventilando mis comportamientos que tampoco hay nada Sí, pero por más atención en eso, es muy inquietante. Oye, Santa, 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 una sonrisa, Santa. Perdón, es que estoy muy presionado, ayer hasta noche estuvimos acabando los juguetes, hoy nos faltan otras cosas. Yo sé, yo sé, perdón. Fíjate que abrí una bodega y me encontré un montón de juguetes de hace muchos años, me encontré como 28 cajas con la muñeca de estas caritas, ¿recuerdas? Ay, me acuerdo de esa muñeca y tienes todavía de esas. Sí, 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 si quieres te mando unas. Ay, sí, cuéntame, cómo, a ver, cuéntales a los niños de hoy cómo son esas muñecas, a las niñas, cómo son las muñecas caritas. Es una cuarente que te la regalé a ti en 1900, no voy a decir porque te voy a balconear, pero te la regalé. Sí, gracias. Es la muñeca a la que le mueves el bracito y hace cara alegre y cara enojada y cara triste y preocupada. Oye, todavía eran de esas Lili, ¿te acuerdas de las muñecas Lili Santa? Claro, yo he llevado todos los regalos, ¿sabes cuál fue la muy pedido? La avalancha, los niños me pedían mucho la avalancha. ¡Las avalanchas! No, y también, ¿sabes qué pedíamos? Esos juguetes le di también, ¡oh! Y eran preciosos. Sí, claro. Lili para las niñas y le di para los niños. Y también, ¿te acuerdas de las cajas de estas de Maco Payaso y del laboratorio químico y todas? ¡Mi alegría! Sí, ¡Mi alegría! Y un volcán que se volvió un volcán en erupción. Era, no, no, qué cosa tan maravillosa y cómo han cambiado los tiempos. A ver, Santa, ¿qué es lo verdaderamente importante en esta Navidad 2021? Lo verdaderamente importante es conservar la integridad, la vida, pero sobre todo estar contentos, ser buenos hijos con mamá y papá, ser agradecidos, estar todos los días felices, vivirlo plenamente y hacerlo todo con paz, con armonía, tratando bien a los demás, pensando en los otros, Janet, en los que han sufrido, en los que no pueden levantarse aún después de un tiempo tan difícil. Tenemos que darles la mano y comprenderlos. Lo más importante no son los juguetes, las cosas, los celulares, los iPads, no, no, no. Lo importante es comprender al otro y ser buenas personas, Janet. Eso es lo que nos va a dar siempre en la vida, la felicidad. Santa, podríamos resumirlo en una palabra, amor. Qué bien lo has dicho, mira, creí que no se te iba a ocurrir, ¿eh? Pues sí, tú lo dijiste, Santa, tú lo dijiste, te quiero tanto. Bueno, y es fácil para ti venir en plena pandemia y eso, porque me dijeron que ya no ibas a venir y yo dije, pues, ¿por qué no? Pues fíjate que ha habido muchos problemas con la pandemia y además el trineo no circulaba los jueves, entonces yo me iba a ir antes. Afortunadamente ya arreglamos lo de la verificación, no iba a ir por eso, también tuve una alergia por el hollín, o sea, por el hollín de la chimenea, ¿verdad? Pero como ya no hay chimeneas, pues afortunadamente esta solución no. además no me había mandado lo de los viáticos que le pedía a Carmelina y bueno. Y ves, no me dijo nada de lo de la dirección y los muchachos ahí de fórmula ya sabes cómo son, ¿no? Es que dependemos de Mario Ávila y fue Mario Ávila y Dulce los que nos complicaron ahí los papeleo. No fue cosa de mi equipo de producción. De Mayito ni me hables porque no me tiene tan contento, ¿eh? No sabes. Señoras y señores hoy está conmigo el enorme César Filio mi César querido cuánto te quiero gracias porque nos has regalado una mañana como siempre divertida que sale de tu corazón ¿cómo estás? Janet, estoy feliz aquí con Santa ayudándole en volver regalos y toda la cosa pero muy contento muy contento de escucharte de despedir este año casi casi con tu llamada porque es algo grato como siempre con todo lo que platicamos inventamos y practicamos nuestro deporte favorito que es divertirnos y reír, ¿no? Cuéntanos ¿vas a hacer espectáculos online? ¿vas a hacer alguna cosa? cuéntale al público antes de que nos vayamos de esta pausa a una pausa fíjate que ya acabé afortunadamente tuve muchos shows mucha gente se animó hubo shows virtuales y hubo también presenciales entonces afortunadamente se rieron mucho hicieron sus shows con sana distancia nos trataron muy bien y fui a varios lugares entre esos shows di uno para todos los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social que me platicaban unas cosas ya tremendas no, no eso ahí déjalo para otro programa sigan a César Filio en Facebook César Filio Show su página cesarfilio.com.mx el mejor comediante que conozco magnífico locutor eres una linda felicidades hermano querido que Dios te bendiga hermanita te quiero mucho hasta siempre en la mujer en la mujer actual estamos codo a codo contigo llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470 Alejandro Fernández América Fernández Camila Fernández bueno toda la familia cantando este tema que bonito les quedó también me lo encontré ayer y dije ay pero me pusieron la piel chinita qué lindo qué linda esta música navideña y que los artistas se estén dando esa oportunidad que nos muestran que unidos lo hacemos mejor en amor en armonía qué lindo suena que canten todos juntos bueno a lo mejor en la casa no cantamos pero sí jugamos algo pues saca saca los juegos cualquiera de estas cosas sirven para reunirnos para reírnos para para pasar estos próximos días así lindo con los más chiquitos con los medianitos con los grandotes con los abuelos dejemos el teléfono a un lado y dediquémonos a mirarnos a los ojos y a a poner estas canciones que nos envuelven y que nos motivan a estar en familia familia nuestra es Adriana Macías una mujer a la que conozco hace muchos años y la admiro está con nosotros en esta siguiente página del programa La Mujer Actual como ha estado siempre desde que la conozco ella es conferenciante es motivadora escritora ha participado en diferentes seminarios de programación neurolingüística inteligencia emocional psicología de la felicidad ha escrito los libros abrazar el éxito la fuerza de un guerrero prometo amarme y respetarme todos los días de mi vida enamórate de ti amate reencuéntrate y vuelve a empezar Adriana Macías hoy viene con un mensaje muy especial al programa Adri ¿cómo estás? qué gusto verte qué guapa estás el cabello larguísimo a todo lo que das qué bárbara buenos días ay qué tal mi querida Janet qué gusto saludarte qué gusto verte ya sabes que bueno yo te admiro te quiero muchísimo y de verdad me da muchísimo gusto poder compartir en estas fechas con tu bello auditorio que te sigue que siempre está preocupado por cultivarse y llenarse de cosas positivas y yo me siento muy honrado de ser parte de tus fans y de poder compartir con ellos también ay mi Adriana Macías cuánto te admiro y te quiero para quienes no han visto en persona alguna vez Adriana Macías Adriana podría llegar a contarnos qué triste ha sido mi vida porque nací sin brazos y Adriana Adriana es una mujer que nos muestra que la vida no es contar lo que no tienes sino ser feliz con lo que sí tienes a pesar de lo que no tienes pero que no te pesa no yo quitaría la pesar no ser feliz con lo que no tienes eso lo decía mucho Miguel Ángel Cornejo y como me gustaba cuando lo mencionaba en este programa ser feliz con lo que no tienes qué profundo no Adriana la verdad que sí y se vuelve nuestro maestro y se vuelve un gran regalo de vida y sobre todo en estas fechas mi querida Janet porque incluso antes de este gran reto mundial que todo el mundo hemos enfrentado que ha sido muy difícil que nos ha cambiado la vida que hemos enfrentado distintas pérdidas antes de todo esto pues estas fechas son un poco melancólicas de repente la gente se pone un poco tristona y nos damos cuenta de que a veces no tenemos qué para comprar el regalo que quisiéramos o que a veces no estamos con las personas que quisiéramos o que no podemos viajar como luego a veces vemos tantas imágenes en línea pero la verdad es que hay que darnos cuenta de la esencia de la importancia que es la vida los momentos con los que pasamos con las personas que amamos y sobre todo el recuento de este año que finalmente pues aquí estamos con la bendición de estar vivos quien esté enfrentando ahorita un diagnóstico de salud pues que tengan su mente bien clara y darnos cuenta lo importante que es nuestra salud mental porque si tu actitud se mantiene firme optimista viendo el panorama lo mejor posible pues tu salud va agarrándose de ese diagnóstico de la actitud que tú tienes ante la vida y de eso de eso me gusta hablar ¿no? porque bueno al final del día pues obviamente que no es sencillo ser una mujer sin brazos claro que paso dificultades pero lo que siempre me ha gustado ver es cómo puedo hacer las cosas no me pongo a ver ay yo no tengo brazos yo no puedo hacer esto a ver yo no tengo brazos pero cómo sí lo puedo hacer cómo sería mi manera de hacer las cosas y eso es lo bonito que encontrar la manera en que nos distinga la vida de cómo vamos a hacer las cosas ¿no? ahí está la diferencia si nada más vi el obstáculo Adriana pues veo nada más la complicación pero si veo que tengo he sido dotado de las herramientas que tal vez nunca he usado pero que ahora se presenta la oportunidad para brincar esa barrera y demostrarme a mí olvídate de demostrarle al mundo demostrarme a mí que sí puedo y entonces cuando tú vas con esa mentalidad pues se van abriendo como los caminos de los ahora por acá inténtale por acá por aquí no lo habías hecho y dale lo logras pero todo está acá arriba en nuestra mente Adriana ahí están los obstáculos y las soluciones estoy convencida así es es por eso que me queda Diana yo hoy quería compartir con ustedes dentro de esos 12 deseos dentro de todos esos propósitos que nos hacemos en estos fin de años que reserven tres dentro de esos 12 váyanle restando tres porque estos tres propósitos sí deben de estar en tu vida y el primero de ellos será nuestro ampliar nuestro grado de adaptación al cambio si tú tienes una flexibilidad una adaptación a los cambios y también la disposición de hacer cambios en tu vida y no ponernos así la meta muy alta de voy a hacer un cambio radical no, no, no que elijas tres cambios chiquito mediano uno más retador y que cada día hagas algo que le sume a ese cambio que realmente te comprometas a esos tres cambios y que de repente que si ves que no avances engrane que no no te agobies no te angusties recuerda esta frase que es maravillosa descansar si acaso desistir nunca ustedes se imaginan cuántos intentos tuve que hacer para lograr vestirme yo sola para poderme hacer este peinado para ustedes el día de hoy que muy agradecida que Janet lo notó pues obviamente no lo logré en la primera de cambios fueron muchos intentos y un día no me quedaba y claro que hubo días que aventaba el cepillo y decía no, no queda yo de esto no y claro que hay muchos días de desesperación de frustración pero por eso esta frase en tu mente descansa hoy pero desistir nunca y ese será el primero de estos propósitos que nos tendremos que poner bien plantadito en nuestra mente porque realmente vamos a enfrentar muchísimos muchísimos cambios y no podemos detener nuestra vida ni nuestros proyectos porque yo he escuchado a muchos decir ahora que pase todo esto ahora que regresemos a como éramos antes ahora que estemos como estábamos antes y si no estamos como estábamos antes entonces hay que adaptarnos al cambio y ver cómo adaptamos nuestros sueños a esta realidad que estamos viviendo me encanta bueno pues aquí nos estás dejando un desafío grande la vida es un desafío todos los días yo creo que hay que como dices muy bien ampliar nuestra capacidad de adaptación al cambio porque es lo único seguro Adriana que todo cambia todos los días y si ponemos resistencia pues más difícil será mejor fluir 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 que otra cosa Adriana el siguiente propósito que vamos a poner y vamos a trabajar constantemente en él será en nuestra salud hemos visto dos años muy comprometida la salud de todo el mundo pero si ustedes han visto casos en donde de repente las personas se enferman y en una semana se van y personas muy mayores que se enferman y que salen adelante y que aquí están ¿qué hace la diferencia? nuestra salud mental nuestra salud espiritual nuestra salud emocional entonces nosotros no podemos decidir el desgaste que tendrá nuestro cuerpo ni qué reacción vayamos a tener ni qué dificultades de salud física vamos a enfrentar pero si podemos decidir cómo trabajar con nuestra salud mental con nuestra salud espiritual que finalmente son dos pilares muy importantes que mantienen firme nuestra salud física ¿cómo podemos mantener nuestra salud mental nuestra salud espiritual? fíjate lo que lees fíjate lo que ves fíjate lo que escuchas que todo eso sea positivo que leas escuches y veas cosas siempre positivas que te nutran el alma eso ser selectivos ya déjate de leer ay ahora están leyendo mucho mucho un libro de puro chisme digo yo a ver como para qué digo yo qué pasa si te enteras que si fue si no fue mejor mejor métete otras cosas que te dejen algo en tu corazón en tu mente y nos vamos con qué idea nos queda un minuto Adriana querida ay pues el último es trabajar siempre en nuestros tiempos de familia de trabajo de sociedad hay que vivir en equilibrio entonces hoy meantuvimos 24 horas con nuestra familia y dijimos ah caray como que si me falta mi trabajo si me falta salir y todo pues vivamos en ese equilibrio busquemos los tiempos el día tiene 24 horas así que busquemos la manera de administrarnos mejor para compartir nuestro tiempo de calidad en todas las áreas importantes de nuestra vida trabajo social personal y familiar y seguirte en tus redes sociales es una muy buena idea yo los invito a que sigan Adriana siempre con mente positiva siempre una mujer con los pies en la tierra y muy clara de sus metas y nos invita a ir por algo mayor y mejor ella es Adriana Macías en Facebook Adriana Macías en Twitter arroba Adriana Macías guión bajo en Instagram yo te sigo como Adriana guión bajo Macías guión bajo oficial en YouTube tu canal Adriana cuéntale al público oigan vayan a verlo porque cada día hacemos más y más cosas y de repente les da curiosidad como es que hace eso con los pies pues vayan a ver a mi canal y les voy a compartir cosas momentos divertidos y como se vive la vida en un cuerpo sin brazos de una manera divertida y también en una de esas se les ocurre alguna idea de cómo pueden hacer cosas ustedes gracias Adriana un beso a la niña a tu mami a todos a tu papá todos en casa que Dios los bendiga feliz navidad y un lindo 2022 hasta pronto Adri en la mujer actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia iniciamos nuestro viaje en 1815 año en el que fue fusilado el sacerdote e insurgente mexicano José María Morelos y Pavón el siervo de la nación responsable del primer congreso independiente del que surgió la constitución de Apatzingán siguiente parada México 1864 vio la primera luz el escritor y diplomático Federico Gamboa miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua sabías que su novela santa fue adaptada al cine en 1932 y se convirtió en la primera película con sonido en México en 1949 nacieron los gemelos británicos Maurice y Robin Gibb integrantes del grupo Los Pichis dato importante en el año 1997 la banda fue inducida en el salón de la fama del rock and roll antes de nuestra última parada felicitamos a la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves la chilindrina que está en su cumpleaños sabías que a lo largo de su carrera ha participado en doblaje así es prestó su voz a Eddie Monster en Los Monsters fue Dorothy en El Mago de Oz y Vanélope en Ralph el Demoledor entre muchos otros llegamos a 1976 Ciudad de México falleció el periodista novelista y cronista mexicano Martín Luis Guzmán pionero de la novela revolucionaria con obras como El Águila y la Serpiente La Sombra del Caudillo y Memorias de Pancho Villa regresamos al 2021 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y La Mujer Actual Quiero agradecer mucho a Alejandro que se empeña en sacar muy bien las efemérides y a lo largo del año de veras que las ha ido transformando gracias Alex y ahora por lo que ustedes escuchan con esta música damos la bienvenida a una de las voces más hermosas de la radio a un profesional de la voz un hombre que tiene mucha idea clara de cómo han ido transcurriendo los tiempos en esta historia de la radio que ya cumplió 100 años el autor de Bioconciencia el creador de Bioconciencia además un tipazo encantador que acaba de sacar un libro padrísimo yo quiero que platiquemos de todo Jaime Kurt pero pues no nos da tiempo luego media hora es poco para ti ¿cómo estás Jaime? buenos días oye Janet muy buenos días muchas gracias por la invitación saludos a todo tu equipo Carmelina y ve Alex al ingeniero hola muy buenos días todos pero principalmente a todos quienes están enfrente de las bocinas escuchando La Mujer Actual muy buenos días y muchas gracias Janet por la invitación muchas gracias oye pues seguimos en esta celebración de los 100 años de la radio porque pues han pasado tantas cosas se hizo por ahí un festejo hace 15 días y yo creo que pues el mejor de los festejos es estar al aire poder tener un micrófono y poder compartir con el público algo de la historia teniendo conciencia de que lo que hacemos cada día también formará parte de la historia ¿no? Así es oye Janet es que eres una mujer muy prendida y eres de las más entusiastas en el cumpleaños 100 del radio cosa que me agrada muchísimo porque también evidentemente estamos en este festejo yo nunca pensé que iba a festejar tantas veces contigo nunca me lo imaginé pero me pone muy contento tu entusiasmo tu programa tu micrófono compartir parte de tus minutos en tu tan escuchado programa para festejar este cumpleaños 100 hoy a mis amigos de Facebook los saludo y te mandaban saludos Hugo Ramírez un compañero especialista en rock te manda mucho oye salúdame a Janet por favor saludos Hugo estás notificada del saludo y manos que se acumulen en estos minutos muchas gracias por la invitación Janet realmente siempre me pone muy contento y que estemos compartiendo gracias a ti el cumpleaños 100 del radio que como tú bien lo dijiste cumplió el 9 de octubre de este año 100 años como estación de radio formal gracias al ingeniero Constantino de Tárnava de Tárnava exactamente oye Jaime yo me acuerdo que en XCW en la X y en la Q hacíamos las posadas cada noche estábamos con el público a partir de las 9 de la noche y nos quedábamos poniéndoles música hasta las 3 de la mañana y ahí estábamos ¿eran en vivo o grabadas? las grabábamos normalmente las grabábamos pero mira Juan Calderón estaba en una posada en otra estaba yo en otra estaba Pita la más bonita en otra bueno pasábamos todos los locutores y hacíamos nuestra posada armábamos unas buenísimas porque cada uno escogíamos la música y hay música tradicional que no se va a olvidar jamás como aquella de tónica amargo de yo no olvido el año viejo ¿no? las clásicas las clásicas y poner por ahí este Abin Cosby cantando pero tú ibas sola por ejemplo Yanet Darceo y su posada solo en la W o tenías un compañero compañero ¿cómo era la posada? lo que se me ocurriera a veces me traía alguno de los de los cuates locutores pero estaba solita estaba solita bueno era la posada de la mujer actual y la posada de Juan Caldergallo Calderón y así así era era el 9 cada año es que era una tradición en el radio fíjate que yo tengo una anécdota me lo pasó Jesús Somoza de Tancur en Radio Centro pues también se hacían posadas todas las 5 emisoras de Grupo Radio Centro hoy Grupo Radio Centro hacía cada estación su posada ¿no? entonces Radio Variedade pues hacía su posada Radio Éxitos con música en inglés hacía su posada y Radio Centro la estación piloto también entonces pero la forma de anunciar de Radio Centro era muy solemne muy respetuosa la estación de la gran familia mexicana y todo entonces hacían sus posadas entonces era por parejas de locutores no grabadas también y estaba Salvador Amejeira este Conchito Amejeira de Coatzacoalcos Veracruz mi paisano y estaba Salvador Lunibarra ¡Claro! Seguramente quienes están escuchándose han de acordar a saludos a Gutiérrez niños si se está escuchando él se sabrá mejor esta anécdota él se la sabrá mejor entonces estaban en las posadas y cada quien oye bienvenido a las posadas del canal 115 y hoy vamos a presentar a Mijares etcétera pero en Radio Centro era otro tono entonces cuentan esta anécdota muy simpático que le decía Salvador Lunibarra Ponchito estás contento y le decía Ponchito sí Salvador muy contento muy contento oye imagínate la posada se trataba de alegría ¿no? pero por el ritmo que tenían estos grandes locutores del radio anunciaban así yo creo que le pasó también al perro Bermúdez le pasó al perro Bermúdez él decía el arcón navideño contiene unas medias Shalimar una sida el gaitero unas pantaletas pantarrab ¿te acuerdas? el papá del perro Bermúdez fíjate que coincidimos el papá del perro Bermúdez este o sea el perro Bermúdez original este nos tocó dar una conferencia de comunicación en ciencias políticas de la UNAM ¿no? ok este entonces coincidimos hace 30 años estábamos ahí y yo decía este voy a preparar mi ponencia y va a ser sobre historia del radio y las voces y me puse a investigar duré como 15 días como 15 días haciendo la ponencia ¿no? y ya nos tocó ciencias políticas en la universidad en la UNAM ¿no? entonces pero él pasó primero que yo y dijo mi nombre es Enrique Bermúdez soy locutor del arcón de la XCW pregunten lo que quieran acabó la suponencia ¿qué onda? pero ¿sabes qué? y dije se acabó la ponencia ¿qué pasó? pero este extraordinario ¿sabes qué? muy simple Bermúdez de la Serna y Bermúdez Olvera padre e hijo ay qué bonitos esto no estaba programado pero qué sabroso estamos platicando oye me dio una lección me dio una lección ¿sabes qué? el radio hay que hacerlo simple también hay que hacerlo muy simple porque en aquel momento dije oye ¿cómo se le ocurre al señor Bermúdez decir soy locutor del arcón W pregunten lo que quieran y este dije oye yo yo estuve 15 días en los libros pero ¿sabes qué? me dio una gran lección el señor Bermúdez el radio hay que hacerlo también este más práctico más simple con más alegría así como lo haces tú el radio y más como dijo Gutiérrez niño de ayuda imagínate hacer un radio de ayuda bueno como tú lo haces también al presentar un especialista al presentar a alguien es correcto pero el radio total de Gutiérrez niño yo lo voy a retomar y con permiso de él ojalá que se le cumpla y que lleguemos a ese estadio de un radio de ayuda de un radio espiritual sería maravilloso maravilloso tú haces el padre lo está diciendo Jaime que es el creador de bioconciencia que con su voz nos lleva a todo esto que ha investigado y que nos lleva adentro de nosotros porque ahí es donde está la vida Jaime no está afuera así es así es gran parte es por dentro creemos que todo es externo ojalá que me traigan muchos regalos ojalá que sea muy feliz y ojalá que el programa de Janet sea muy bueno si no no me voy a poner feliz este pues es un error un error histórico porque hay que trabajar mucho por dentro decía un maestro un gran maestro Isaac Shapiro un especialista en cabalá que no venimos de vacaciones a este mundo y queremos estar de vacaciones pero no venimos de vacaciones venimos a aprender y hacer cosas y a rectificar muchas cosas dijo el maestro Isaac Shapiro hoy que es director de Shomrin Lavoker un saludo para ahí lo recordamos oye ya nos vamos a ir a un corte y no hay que chamele al corte comercial regresamos a ver que música navideña sacó por ahí mi amigo mi queridísimo Jaime Kurt porque esto se va a poner muy bueno en el siguiente corte también que linda la plasticidad de platicar con un hombre que está dispuesto a dejarse llevar por lo que a la conductora del programa se le ocurre disculpa Jaime te quiero con el alma regresamos igualmente en la mujer actual damos positivo a la prueba de reinventarnos todos los días hola amigos como están soy José Antonio Valdés y pues tengo el honor de ser uno de los colaboradores de la señora Yanet Arceo en su programa La Mujer Actual pues soy nada menos que la persona encargada de las recomendaciones de cine ojalá que este espacio siempre sea de su agrado que les guste y sobre todo les brinde información para poder ver lo mejor del cine así que pues los invito a escuchar esta nuestra sección los jueves a las diez y media de la mañana y escuchemos siempre a la señora Yanet Arceo en su programa La Mujer Actual seguimos aquí en La Mujer Actual y les recuerdo que sí efectivamente mañana tendremos el gusto de escuchar a José Antonio Valdés Peña con la cartelera cinematográfica abriremos con el rabino Marcelo Ritner que cada quince días nos hace el favor de estar aquí en La Mujer Actual también la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón cuidados actuales en vías respiratorias el doctor Camilo Cruz nos va a llevar al punto de encontrar el perfecto lugar para cerrar el año para cerrar bien y abrir bien el dos mil veintidós hablaremos de seguridad con Pablo Ortiz Monasterio y también tendré el gusto de platicar con mi amigo Tiburcio Gabilondo hijo de Francisco Gabilondo Soler los temas navideños de Cricri que muchos no son conocidos como Ojitos de Cascabel que es uno de los que nos trajo Marivan Martínez y que yo no conocía bueno pues así tiene mucho más Cricri y su hijo el hijo de don Francisco Gabilondo estará mañana en La Mujer Actual y ahora Carmelina atácate con la primera melodía que pidió el maestro Kurt y ahora ¿por qué el Danovio Azul Jaime? bueno porque estamos festejando los cien años del radio Janet todos los que están enfrente de las bucinas en los cien años del radio la etapa dos la inicia una de las causas detonantes es la aparición del rock and roll el rock and roll revolucionó la música el radio la moda la danza etcétera pero igual que el Danubio Azul igual que el Vals el Vals nació en Austria en el siglo XII y en 1886 el más famoso de los Valses el Danubio Azul es casi el himno no oficial de Austria cuando tienen cualquier presentación los austriacos sea oficial o no oficial es el segundo himno es el himno no oficial el Danubio Azul compuesto por Strauss hijo Strauss II y por qué el Danubio porque en los próximos minutos todo va a tener que ver con Austria con la Navidad con diciembre con Israel con el Rey David etcétera entonces esa es la primera escala el Danubio la siguiente escala por favor es cuál ay escucha esto qué voz es Ben Crosby y se llama Blanca Navidad esta canción que se llama White Christmas cantada por Ben Crosby en esta ocasión es la canción más vendida de toda la historia del disco según los récords Guinness es la canción más vendida de todas y se llama Blanca Navidad tenemos cobres en español evidentemente pero la canción más representativa es de Ben Crosby esta canción es original de Irving Berling que es un judío ruso llegado en la primera parte del siglo XX no sé si ustedes se acuerdan de una película tuya que se llamó el cuento de Navidad de Steven Spielberg que era un ratoncito ruso que llegaba de inmigrante entonces fue la época de las grandes migraciones de Rusia a Estados Unidos también a México en México por esos años recibimos a muchos rusos a muchos turcos que huían de la guerra de Turquía y llegaron a México muchos judíos encubiertos muchos judíos encriptados y así fue Irving Berling que no fue encriptado si era un judío ruso él escribió esta canción bellísima que se llama Blanca Navidad White Christmas y que el mejor exponente es uno de los mejores crooners el primero de los crooners que es Ben Crosby la siguiente escala ¿cuál es? la mayoría de las canciones navideñas la mayoría de las canciones de diciembre son de Austria como esta también como esta bueno la canción es de la norteamericana la de Blanca Navidad esta canción se llama Noche de Paz pero el título original es Stille Nacht Heilige Nacht es austriaca es una canción austriaca que estamos escuchando estamos escuchando a Peter Alexander en alemán porque la primera vez que se cantó esta canción fue en una región de Salzburgo bueno hoy hay Salzburgo Austria en la capilla de Oberdorf este 1818 creo 1818 la canción Noche de Paz en esta canción si hay muchos muchas versiones en español y muy fuertes es una versión muy fuerte la de Noche de Paz la canción en español se dirige más a Noche de Paz Noche de Amor mientras la versión original en alemán se va más a una Noche Santa Heilige Nacht significa Noche Santa Noche Sagrada así que con esta versión de Austria con Peter Alexander ya a partir de este mundo físico también mencionamos Noche de Paz la siguiente escala ¿cuál es? Este disco se grabó en 1986 oye tiene 35 años y lo que estamos escuchando es ven a cantar ven a cantar del compositor español J.R. Flores fue un disco un disco de Capitol de la marca Capitol que todo el elenco de Capitol oye estaban Mijares Las Pandorita Yuri Tatiana Hernando Zúñiga Hernando Zúñiga participaba Denise de Calaf o sea era un elenco tremendo lo que tenía Capitol hoy ya casi unos clásicos todos ellos no oye Mijares Yuri Tatiana Hernando Zúñiga y ellos bajo le pusieron la hermandad a esta agrupación leí que Mijares recientemente quiso reagruparlos no sé cómo le fue pero el clásico la canción fuerte es esta ven a cantar con la hermandad de este grupo de artistas de 1986 bajo el sello de Capitol yo creo que nadie ha superado a la hermandad digo es una humilde opinión ¿no? de acuerdo y se transmitió me acuerdo ese video en siempre en domingo yo lo recuerdo muy bien lo debutaron claro inclusive el canal de las estrellas el canal 2 por ahí anda rolando un video que ya ves que los promocionales de navidad pues estaba con base en este elenco que estamos platicando ¿no? totalmente ahora que está cumpliendo el canal 70 años ¿no? y entonces sacan unas cosas interesantísimas están ahora reviviendo todo aquello con programas inolvidables y con estas secuencias de siempre en domingo y estas canciones y estas reuniones únicas de artistas justamente para desear una feliz feliz navidad bueno y tenemos para cerrar algo espectacular claro ¿cuál es la siguiente escala? feliz navidad prospero año y felicidad bueno es José Feliciano y su feliz navidad esta canción es de 1970 causalmente todas las canciones son de la etapa 2 del radio todas las canciones que hemos citado son de la etapa 2 del radio bueno salvo las primeras es de la etapa 1 ¿no? 1931 34 pero José Feliciano también está muy ligado a Austria porque resulta que él tuvo un manager austriaco que se llama Helmut Scherf y él ha actuado varias veces con la orquesta sinfónica de Austria o sea José Feliciano que es un extraordinario intérprete de guitarra es más tiene una casa muy cerca de Viena y según lo que supe de él hace varios años es que puso un café cerca de la ópera puso un café porque está muy amarrado a Austria le encanta Viena le encanta Salzburgo y es muy conocido es uno de los artistas en español muy conocido en Austria lo quieren mucho los austriacos y yo creo que él también ¿no? él quiere mucho a Viena vive cerca del Danubio y pues es uno de los grandes pilares del mundo de la música José Feliciano pues ese es el mensaje para cerrar la sección del maestro Kurt hoy aquí en La Mujer Actual mi Jaime qué bonitas canciones claro él había elegido muchas más pero ya no nos dio tiempo porque yo le quité todo el primer bloque que nos aventamos ahí una charlita muy sabrosa que yo gocé al máximo te quiero decir Jaime bueno las metemos al congelador y primero Dios en un año las tocamos las volveremos a sacar que Dios nos dé vida y salud oye Jaime gracias por incorporarte al programa La Mujer Actual porque mira esto de los 100 años que estoy disfrutando mucho es un pretexto precioso para escucharte en la radio para tenerte con nosotros y yo te quiero pedir que no te alejes del programa que sigas estando presente siempre así que te deseo lo mejor te abrazo fuerte igual y de verdad para ti para tu familia mis mejores deseos Jaime igual para ti la familia y toda la producción que es tu familia también y todos los de Grupo Fórmula gracias Janet bueno si tú me invitas yo voy a tratar de estar muchas gracias por la invitación y mira que sí a veces está muy ocupado y por eso espaciamos sus participaciones pero yo siempre quiero tener a Jaime Kurt cerquita aquí porque el micrófono es suyo más que mío el micrófono siempre es de los grandes como Jaime Kurt te mando un beso Jaime hasta la próxima gracias Janet muchas gracias síganlo en su página outline radio punto com y en youtube outline radio con Jaime Kurt nos despedimos Carmelina y Bet Alejandro Lalo todos agradecemos su sintonía hasta mañana en punto de las 10 si Dios quiere adiós esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx en radioformula.mx